Tu mente te puede estar dominando. Con el Masterclass 21 días para sanar mente y cuerpo, aumenta tus niveles de energía y tu foco. Desarrolla hábitos saludables, logrando el equilibrio perfecto entre la mente y el cuerpo. Mejora tu alimentación, controla tu peso y alcanza esas metas que siempre has deseado en tan solo 21 días. Adquiere este curso hoy. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya. ¡Gracias!